Bienvenidos al Teatro de Espoma, esta es su casa, nos encanta tenerlos aquí. El proyecto Dioniso da pie a este laboratorio teatral que se llama Narcoteatro. Nace con la iniciativa de poder traer a César Brie, César Brie que es un director internacional y este laboratorio pretende poder hacer esa creación colectiva y traer un texto que habla sobre la fiesta. Y como una fiesta no solamente es lo que vemos, sino todo lo que hay detrás de esa fiesta. Bueno, luego tenemos un stand-up comedy internacional y nacional. Es una combinación, es un stand-up comedy centroamericano de mujeres en el escenario, que es un terreno ganado también. Una de Costa Rica, una de Guatemala y tres salvadoreños que van a estar en este mismo escenario haciendo stand-up comedy de todo. El cineasta Julio López, que junto con el Teatro de la Solo, está haciendo un espectáculo que se llama Polvo de Gallo. Yo sé que contiene cine y contiene obra de teatro y estas dos, hay una interacción entre los dos espectáculos. Rosa Mexicano. Y el título deja mucho en que pensar porque el rosa americano, como todos saben, es el color preferido del crío a Carlos. Lo han llamado así porque es una reflexión sobre la telenovela y básicamente es una obra sobre el pericidio. Porque todo sucede en la mente de la víctima en el momento en que es asesinada. Luego tenemos los ausentes de Alejandro de Holasco. Aborda el tema de la ausencia desde el punto de vista de los que extrañan esas ausencias. De una madre buscando desesperadamente a su hijo, de una madre que se topa con todos los vejámenes que pudo haber pasado él, que se topa con todas las dificultades de encontrarlo. Luego tenemos Valdad de Pájaros, que también es otra obra que habla de nuestra realidad, de nuestra memoria. Es sobre la memoria en sí. Es de Jorgelina Cerditos, contada por Móvil Teatro. Maravillosa. Ustedes van a encontrar cómo a veces nosotros dejamos ir la memoria, dejamos ir parte de lo que somos. Y cómo es el salvadoreño también de memoria corta. Terminamos la temporada, va a ser la moderna obra de este segundo acto de la temporada. Y es una obra maravillosa que se llama Toc Toc. Y está escrita por Don Bartí. Y es una comedia extraordinaria sobre seis personas que se encuentran en el despacho de un médico, de un psiquiatra. Y la particularidad de estas seis personas es que cada una sufre de un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, un toc. Por eso la obra se llama Toc Toc. Hay mucha opción de teatro, de artes plásticas aquí en el Teatro de Espoma. Adiós. 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 Adiós.